¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer esta bonita libreta de los increíbles. Para ello necesitaremos una libreta roja, algunas cartulinas de colores, pegamento o cinta de doble cara fina y gruesa, y esta plantilla que os he preparado para que os sea más fácil. Os la voy a dejar en mi página de Facebook, os dejo el enlace abajo en la cajita de información. ¡Vamos allá! Cogeremos la libreta, le aplicaremos pegamento o cinta de doble cara, y le pegaremos una cartulina roja encima. Apretamos para que quede bien pegado, recortamos el sobrante y ya la tendríamos lista para decorar. Ahora es el turno de coger la plantilla. Aquí tenemos todas las formas que necesitamos y del color que va cada una de ellas. Recordad que os la voy a dejar abajo en la cajita de información para que la podáis imprimir. Recortaremos las piezas, y una vez las tengamos todas comenzaremos a montarlas. Empezaremos pegando las piezas naranjas, haciendo que coincidan bien con la pieza de abajo. Y si no os llega a coincidir, no os preocupéis, recortáis lo que sobra y listo. Vamos con las siguientes piezas que son estas dos, y lo que voy a hacer es pegarlas con cinta de doble cara gruesa, porque así le daremos un poco de relieve. Mirad que bien queda. Le aplicaremos también cinta de doble cara al otro círculo, y lo pegaremos en su sitio. Y con la otra pieza haremos exactamente lo mismo, y lo pegaremos. Mirad que bien ha quedado. Ahora vamos a hacer el antifaz. Para hacer la plantilla lo que voy a hacer es coger un folio, lo doblaremos por la mitad, y recortaremos más o menos la forma. Aquí lo tenemos. Lo marcaremos en una cartulina negra, lo recortaremos, y listo. Ahora recortaremos la forma de los ojos en cartulina blanca, y la pegaremos también con cinta de doble cara gruesa. Y solo queda pegarlo todo, primero la parte de abajo, luego el antifaz, y listo. Mirad que bonito ha quedado. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like gigante, y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Recordad que también me podéis seguir en el canal de vlogs, y en el canal infantil. Os dejo los enlaces en la cajita de información. Nos vemos pronto. Chao.